No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar ¡Ahora!